9.24 minutos, buenos días Virilio. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Buenos días, hoy es viernes y tiene sabor a lunes. Qué cosa más extraña. Sí, yo me sentía que hoy era lunes. Lunes y marrón. Terrible, terrible. Qué mal precedente. Lo bueno es que mañana es sábado. Sí, mañana es sábado. Qué mal precedente, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y principalmente para Latinoamérica y países como nosotros, que depende mucho de la política norteamericana, lo que está ocurriendo con el expresidente Donald Trump. No solamente el ser declarado culpable, lo cual a nosotros, y yo creo que a los norteamericanos, una gran parte de los norteamericanos, no le interesa en el plano si es culpable o no. Inclusive pudiera llamar más al morbo de por qué no dejan al presidente presentarse normalmente hasta un proceso electoral. Bien comentaba Manuel. Bien comentaba Manuel, más temprano, los mecanismos de recolección del presidente Donald Trump ayer se dispararon muchísimo. Estaban sobresaturados los niveles de recaudación a través de las páginas que recauda el presidente Trump debido a la condena. El presidente Donald Trump es un experto en crear en el manejo de las crisis y el crear beneficios a favor de las crisis comunicacionales. Tiene equipos especializados de eso, ha vivido de eso, relanzó su marca personal en torno a eso, creó fortuna de estar quebrado, creó fortuna de nuevo en base a eso. Y ustedes, si ven las encuestas hoy, estamos hablando 42 a 49 a favor del presidente Trump. Se ve mal y traza un mal precedente para la democracia del mundo. El señor Carson, el periodista controversial, que no merece ningún respeto ese señor, no lo merece, pero dijo algo que me llamó la atención a él. Ese es un charlatanazo ese señor, no lo merece, pero se lo votaron de un asunto ahí por estar hablando mentira y meten un lío a Fox. Es correcto, pero ahora toca el Carson, es una de las figuras más populares dentro de los Estados Unidos. Y sus programas a través de la red social de YouTube y sus entrevistas famosísimas, como la entrevista a Vladimir Putin, son referentes ahora mismo del periodismo en los Estados Unidos. Dijo lo siguiente el señor Carson ayer, y yo creo que es verdad, mal precedente para la justicia norteamericana. Es el fin de la justicia perfecta del mundo. Yo no sé si es el fin, como dice Tucker Carlson. Yo sí sé. O sea que la justicia fue que descubrió que todo se ha dedicado a todo ese tipo de cosas ahora. Yo sí sé. Nunca he hecho nada. Bueno, yo sí sé. Yo no sé si es perfecta. No me ha hecho más de ahí. Sí, sí, es verdad. Pero yo no sé si yo no sé si es perfecta o no. Yo no lo sé. Ahora yo sé que nosotros y muchísimos países del mundo que copiamos de los Estados Unidos, que vemos su modelo, que sentimos que es una democracia casi perfecta. Hoy le estamos viendo con malos ojos. Hoy le estamos viendo deteriorada. Es el fin del imperio, es el fin del imperio norteamericano. Lo que está haciendo la clase política de los Estados Unidos. Si usted dejaba a Trump perder las elecciones, puro y simple, y luego lo someten, se hubiera visto de otra forma. Pero esto que está pasando se ve político. Y ustedes se imaginan el caso de que Donald Trump gane las elecciones de los Estados Unidos tras las rejas. ¿Qué significa esa imagen para el mundo? ¿Qué significa ese mensaje para el mundo? ¿Qué te parece que te manda a abarretar el Capitolio? ¿Ese no te contó eso o no? Mira, ese no es un mensaje tan negativo. No. Porque analizándolo desde ahora, Manuel, es malo. Pero analizando desde ahora, no has tenido una secuela, una consecuencia. Tú no la has visto. Y han pasado varios años. Ya está terminando el término de Biden. Ahora, el mensaje de un presidente norteamericano tras las rejas, elegido tras las rejas, puede ser un presidente fatal para el mundo. Una vergüenza. Fatal para el mundo. Y un cambio de mandos y de poderes de occidente a oriente. Líderes fuertes como Xi Jinping, que es un líder extremadamente fuerte porque el poder no es ridículo, el poder no se relaja. Cuando tú tienes líderes fuertes del mundo, con economías imponentes como la economía de China, y tienes líderes fuertes como Vladimir Putin, entre otros líderes fuertes de oriente, frente a lo que quieren hacer con la democracia de Estados Unidos. Para el mundo, eso va a salir muy caro. A los Estados Unidos le va a salir carísimo. A los Estados Unidos le va a salir carísimo. Al mundo le va a salir muy caro. Está quedando en la parte política. Está hablando de un Estado que hace tiempo que está promoviendo o permitiendo que tú te desayunes con fentanilos. Sí. Pudriendo a la sociedad. No. Y ese mismo que tú defiendes, ese individuo, es promotor de que un carajito que no sepa ni bañar tenga una metralleta en su casa. O sea, no es solamente la parte política. Eso se pudrió hace tiempo. Sí, pero no quitemos. La sociedad hace tiempo tiene problemas. No quitemos, Manuel. No quitemos, y vuelvo y digo. Nadie le dio a los Estados Unidos el papel de la policía mundial. Nadie se lo dio, pero la son. Nadie se lo dio. Pero ellos son la policía del mundo. Son divididas a la sociedad más a la cuenta. Ellos son. Eso no es el papel de los líderes. Bueno, pero él lo hizo en base a movimientos sociales, a estadísticas sociales reales. Él la dividió, pero la sociedad estuvo dividida. No hay una sociedad más dividida que la sociedad de Estados Unidos. No hay una sociedad más racista que la sociedad de Estados Unidos. No la hay. Entonces, Trump se aprovechó de eso. Con estudios. Y a través del showbiz o del espectáculo, como lo maneja Donald Trump, pues Donald Trump se valió de sus recursos y es una figura. Ahora, esto, ustedes verán las secuelas en años de lo que hoy está sucediendo en la política norteamericana. Independientemente yo esté de acuerdo o no con si la justicia está actuando bien, si la justicia está politizada, si esto es un lawfare. O sea, yo no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que se le ve un poco el refajo a los actores políticos. Ante un líder débil por diferentes cosas, porque hay que decir que Biden tiene toda la calidad para ser presidente de los Estados Unidos como lo ha hecho, porque solamente estar 40 años en la política norteamericana a los más altos niveles te deja entendido que es uno de los políticos más preparados. Pero por asuntos de edad y otras cosas que ahora no le permiten ejercer de la forma que a lo mejor le hubiese gustado ejercer, pues es un líder débil y un líder fuerte como Donald Trump en tener cargos que si se le suman y si es condenado por todos los cargos que tiene a nivel federal, Donald Trump tiene una prisión de más de 120 años. Pero hacer eso y tenerlo y tenerlo como ustedes lo tienen ahora mismo ante el mundo ridiculizado es un mal ejemplo y las nuevas generaciones del mundo no le van a agradecer ni a la política norteamericana, ni al sistema de justicia norteamericano lo que está aconteciendo hoy con el presidente Donald Trump. Lamentable, maestro. Cambio y fuera.